ENTRENAMIENTO PARA QUEMAR GRASA EN 5 MINUTOS, SIN EQUIPO EN CASA. El ejercicio físico de quemar grasa es excelente, además de mejorar la salud ósea y funcional, es un factor determinante en el gasto energético, fundamentalmente para el equilibrio calórico y también sobre el control de tu peso, además te permite desarrollar la fuerza y mejorar la condición física en general. La buena noticia amigos es que no hay que ir al gimnasio ni salir de bicicleta o a correr para hacer esta rutina, ya que ésta se adapta a tu ritmo de vida personal de cada uno de ustedes, así que hoy entrenaremos cómodamente desde nuestras propias casas, sin necesidad de emplear costosas máquinas, lo único que necesitarás es fuerza de voluntad y motivación. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar, así que te recomiendo descargar la aplicación FITGO, esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Comencemos! Número 1. Escalador de montaña. Coloca las manos planas en el suelo al ancho de los hombros, extiende tu torso y las piernas completamente detrás de sí, con solo los dedos de los pies y las puntas de los pies tocando el suelo. Tu cuerpo debe estar en una línea recta y luego tensa el abdomen y repite este ejercicio durante 30 segundos. Este ejercicio trabaja el recto mayor del abdomen, los abdominales oblicuos, los hombros, las piernas y en menor medida los glúteos, tríceps y el pecho. Sin duda es un movimiento muy completo y con el cual podrás entrar en calor mientras tonificas diferentes músculos. Número 2. Para ser super atletas, debemos hacer el Superman. Acuéstate boca abajo, extiende las manos frente a tu cabeza, manteniendo la cabeza en una posición neutra. Mira hacia el suelo y levanta los brazos y las piernas hacia el techo. Sentirás como si estuvieras estirando las manos y los pies lejos de tu cuerpo, mantente durante 3 segundos y repite 10 veces. Este ejercicio es la forma perfecta sin equipo de aumentar la fuerza del núcleo, ya que trabaja los oblicuos y la espalda baja y ayuda a mejorar la flexibilidad en el director de la columna de tu cuerpo. Así que a volar con el Superman. Número 3. Elevaciones de rodillas. Para este ejercicio parate con los pies separados a lo ancho de tus caderas y los brazos libres a los costados. Tensa el tronco y sube lentamente la rodilla hacia arriba hasta que la parte posterior de la pierna quede paralela al suelo. Haz una pausa en la parte superior e invierte este movimiento. Número 4. Puente inverso. Para este ejercicio amigos, recuéstate boca arriba con tus rodillas flexionadas. Contrae tus músculos abdominales y eleva la cadera del suelo hasta que la cadera esté en línea con las rodillas y los hombros. Mantén esta posición durante 3 respiraciones profundas. Este es un ejercicio que trabaja principalmente la musculatura posterior de las piernas, la zona lumbar y la musculatura erectora de la espalda, implicando el abdomen para una correcta ejecución del movimiento. Realiza este ejercicio durante 20 segundos. Número 5. Saltos de rodilla en pie. Para este ejercicio amigos, nos colocaremos en el suelo de rodillas y mediante un impulso de flexiones nos elevaremos a la posición de pie. Una vez de pie realizaremos una sentadilla controlada. Este ejercicio trabaja los principales flexores de la rodilla, los músculos isquiotibiales y el bíceps femoral. Además de producir la fricción de la rodilla, los músculos isquiotibiales también extienden las caderas. Para este ejercicio realizaremos 10 repeticiones. Puedes usar estos ejercicios en tu rutina de ejercicio en casa, con descansos de 15 segundos, lo cual te ayudará a aumentar la intensidad del ejercicio, permitiéndote quemar más grasa corporal y ejercitando tus músculos sanamente. ¿Cuál de todos estos ejercicios te gustó más? Danos tu opinión acá abajo en los comentarios. Haz este ejercicio en conjunto con tus amigos, por lo tanto compártelo el video con todos ellos. Suscríbete al canal y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!